Hola que tal amigos de María Visión y San Juan TV, es un gusto para su servidor Chepe Dávalos que se encuentren sintonizando nuestro programa y en especial esta cápsula de cine con valores, en donde les voy a recomendar una película muy buena, pero primero les recuerdo que en abril el valor que estamos fomentando es el del perdón y esta película indudablemente nos habla de eso, el título es Cabeza de Buda. Esta es la historia de un actor prodigioso que junto con su novia van al mercado a hacer compras, inspirados en una cabeza de Buda y en la filosofía que este representa, compran este artefacto, cuando un joven los asalta a mano armada, este artefacto le sirve para defenderse pero desafortunadamente le quita la vida, al asesinarlo se da cuenta que su tranquilidad se va, no encuentra la paz interior que le pudiera representar ese adorno de la cabeza de Buda, se separa de su novia y vive una serie de crisis existencial que lo lleva a buscar ayuda de todo tipo, es ahí en donde se da cuenta que aunque fue un accidente y fue para defenderse necesita perdonar, necesita perdonarse y necesita hacer un trabajo espiritual que lo lleve a la liberación, de esta manera se da cuenta que no importa la fama ni el prestigio, lo que el ser humano necesita para ser feliz es paz interior y esto solamente lo va a lograr si consigue regalar el perdón, regalarse el valor del perdón, así es amigos de maria visión y san juan tv, espero que puedan disfrutar de esta película que nos habla del valor que estamos fomentando en este mes de abril el perdón, y les recuerdo que si gustan ver esta programación por internet, alguna de las anteriores o alguna cápsula que sea de su agrado, cine con valores se la recomiendo, pueden ingresar a www.sanjuantv.mx, yo soy Chepe Dávalos, hasta la próxima.